¡Tranquilo, tranquilo! ¡Va a entrar en la hormita de 2 centímetros! ¡Eso es! ¡Un poquito más de paso al frente! ¡Va a entrar en la hormita! ¡Un poquito más de paso al frente! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Un poquito más de paso al frente! ¡Va a entrar en la hormita! ¡Frente, tío! ¡A la trasera! ¡A la inmarcable, costero, pisa fuerte con el izquierdo! ¡Aca, para adelante! ¡Aca, para adelante! ¡Frente, frente, con el izquierdo! ¡Ahí, creciendo con el izquierdo, poco a poco! ¡Con el pie al suelo, con peticos, eh! ¡Frente! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a gustar, no vamos a gustar, no vamos a gustar, no vamos a gustar ¡Chico!